¿Eres una de esas personas que ven regularmente la transmisión en vivo desde la estación espacial ISS? Si es así, es posible que hayas notado un fenómeno. De repente, la pantalla se vuelve gris durante 10 a 15 segundos. Oficialmente, esto se debe a cambios entre las cuatro cámaras, errores de transmisión o interrupciones breves causadas por trabajos de mantenimiento u otras fallas técnicas. Pero en 2015, un fanático de la astronomía logró tomar una foto de su pantalla justo antes de una pausa tan reveladora en la transmisión y muestra claramente un objeto que parece una nave espacial. En este video, te mostramos la toma única del objeto desconocido y observamos más de cerca el fenómeno de los avistamientos de naves espaciales en la ISS. Colorido objeto geométrico brillante El 6 de enero de 2015, el ávido cazador de ovnis de Estados Unidos, Toby Lund, observó fascinado, como suele hacer, la transmisión espacial de la ISS. Muestran a los fanáticos del espacio en la Tierra el entorno directo de la ISS. A veces hay vistas del espacio y de estrellas entelleantes. Luego, las imágenes muestran partes de la propia ISS. Y dependiendo de su posición, la transmisión en vivo ofrece vistas únicas de la Tierra. Los fanáticos del espacio y los cazadores de ovnis, por supuesto, también usan la corriente para rastrear apariciones extrañas alrededor de la estación espacial. Los rumores sobre la aparición regular de objetos inexplicables en las cercanías de esta, o apariciones de ovni bastante obvias, son muchos. Pero la NASA niega casi todos estos avistamientos o tiene buenas explicaciones para las anomalías en las imágenes. Por supuesto, cuando Toby Lund vio esta aparición de la ISS, inmediatamente sacó su teléfono inteligente y tomó una foto de la pantalla para capturar la aparición. Poco después, la pantalla estaba gris. La NASA había apagado la transmisión. Después de 15 segundos, la imagen se desbloqueó nuevamente, pero la extraña aparición desapareció. Lund envió rápidamente las imágenes a un amigo periodista en la estación de investigación Disclose.tv. Los dos hombres intercambiaron información de que este enfoque, para enmascarar los avistamientos de ovnis, era una estrategia conocida de la NASA. ¿Qué había realmente en la imagen? Ya hubo algunos otros avistamientos de objetos extraños y fenómenos de luz en la ISS para los que no había explicaciones. La NASA rara vez comenta sobre tales observaciones. Si hay un enunciado, fenómenos como estos se explican por los desechos espaciales o por los reflejos de la luz. En el caso de este primer objeto extraño que siguió la ISS durante siete horas completas, la NASA publicó una simulación por computadora y afirmó que la pieza era un escudo de la ISS que se había perdido durante el trabajo afuera de la estación. Pero en la observación de enero de 2015 de Toby Lund, la explicación no era tan simple. El objeto apareció como una forma claramente geométrica y también brilló en colores llamativos. La estructura se asemeja a las nociones clásicas de un misil y la forma recuerda un poco a los famosos emblemas de la tripulación de Star Trek. ¿Qué sucede en la ISS? Ahora, ¿como terrícola? Uno se pregunta naturalmente si es posible que visitantes extraterrestres se acerquen regularmente a nuestra Tierra y a la ISS. Entre los cazadores de ovnis y los teóricos de la conspiración, es un secreto a voces que la NASA sabe desde hace mucho tiempo sobre extraterrestres y que los astronautas de la ISS también saben. Sin embargo, los avistamientos de ovnis o los contactos con otras especies se han mantenido estrictamente en secreto hasta ahora. Ahora, iluminaremos algunas explicaciones para el proceder de la NASA. La NASA sabe de extraterrestres, pero no tiene contacto. Sería posible que la NASA y otras organizaciones espaciales supieran acerca de los ovnis, pero hasta ahora no han tenido contacto con la especie. Es bastante posible que la Tierra y nuestras actividades en el espacio estén siendo observadas por otras formas de vida sin que busquen un contacto activo con nosotros. Si esto es cierto, la NASA podría mantener en secreto los avistamientos para no generar temores innecesarios entre los humanos. Incluso si eres un fanático de nuestro canal o un amigo de la parastronomía abierta a extraterrestres u ovnis, esto no es cierto para los muchos otros miles de millones de personas que estarían aterrorizadas por la idea de formas de vida extraterrestres en el medio ambiente o incluso en la Tierra. Dado que los avistamientos de ovnis generalmente aparecen y luego desaparecen con relativa rapidez, puede ser obvio que estos viajeros espaciales simplemente nos visitan o nos observan. La NASA sabe de extraterrestres, pero lo niega. Seguro que conoces los rumores en torno al Área 51, el avistamiento de ovnis en 1947 y el área estrictamente protegida en el desierto de Nevada y que uno o más extraterrestres se quedan o se han quedado en la Tierra. Nuevamente, una explicación para el secreto sería evitar la histeria masiva y el pánico entre la gente. En los 50s, los temores a los marcianos estaban muy presentes en la población debido al libro y la película Invasión de Marte. Posiblemente la NASA y los gobiernos de este mundo decidieron en ese momento sobre el secreto y no son fácilmente persuadidos de esta postura. La NASA tiene contactos activos con extraterrestres Las teorías más fantásticas en torno a la NASA y la existencia de extraterrestres llegan incluso a afirmar que tanto la NASA como los gobiernos o ministerios especiales de esta Tierra tienen contacto activo con otras especies. Algunas de las teorías de la conspiración incluso asumen que los extraterrestres están en la Tierra o estos extraterrestres permanecen ocultos o pueden camuflarse y o tener otra forma que el material tosco que tenemos los humanos. ¿Qué tan probable es la existencia de extraterrestres? Recientemente, los astrónomos admitieron abiertamente que hasta ahora solo se ha explorado el 4% de nuestro universo. En lenguaje sencillo, esto significa que no sabemos mucho sobre qué o quién está en la inmensidad del espacio. Este 4% también se refiere únicamente a la parte del universo que podemos ver con nuestros telescopios. Todavía no se ha descubierto un principio y un fin del universo. Incluso el 96% restante de las dimensiones conocidas hasta ahora probablemente esté lleno de secretos. Además de las estrellas y los planetas, el espacio se compone en su mayor parte de energía oscura. Los humanos sabemos muy poco acerca de esta fuerza, que en realidad no es negra ni oscura, sino simplemente una nada. Si es posible navegar con ciertas tecnologías dentro de esta nada tan rápido, que las distancias entre planetas y estrellas pueden cubrirse en el menor tiempo, es tan misterioso como la existencia real de agujeros de gusano o pliegues en el tiempo y el espacio, lo que teóricamente podría hacer viajar distancias gigantescas en un tiempo relativamente corto. Si los humanos quisiéramos viajar al sistema estelar más cercano, al sistema Alpha Centauri, a unos 4.2 años luz, con la tecnología disponible actualmente, una nave espacial que viajara a una velocidad de 28.900 kilómetros por hora tardaría la increíble cantidad de 163.000 años. Incluso si pudiéramos construir una nave espacial que pudiera viajar a la velocidad de la luz, lo que actualmente es una utopía poco realista, necesitaríamos más de 4 años para visitar a nuestros vecinos cósmicos. Pero, ¿cómo lo hacen entonces los supuestos OVNIs? Si nos hacemos conscientes de estas distancias, números y dimensiones, debe quedar claro rápidamente que los extraterrestres que nos visitan con sus OVNIs deben poseer tecnologías completamente diferentes a las nuestras. Sus naves espaciales se mueven a gran velocidad y sus cuerpos tienen que soportar el estrés necesario. Los ufólogos y parascientíficos inteligentes también brindan posibles explicaciones aquí. Por un lado, otras especies pueden explorar inteligentemente la materia oscura ya mencionada. Albert Einstein ya sospechaba la existencia de un campo que forma la base de nuestro universo. Lo llamó el campo de punto cero. Hasta ahora, sin embargo, los científicos reconocidos tienen dificultades con esta fuerza, porque parece como si no tuviera fuerza propia. La mecánica cuántica, por otro lado, argumenta que el campo de punto cero, y por lo tanto, también la materia oscura, podría ser una fuente inagotable de energía. En lenguaje sencillo, esto significaría que los extraterrestres no solo podrían obtener combustible infinito para naves espaciales ultra rápidas mediante un uso inteligente de esta fuerza, sino que también podrían superar fácilmente la barrera del tiempo y el espacio. Incluso técnicas como la disolución de la materia en un lugar y la rematerialización en otro lugar son posibles en el mundo de la nada y los cuantos. Por supuesto, tienes toda la razón. Si estás pensando en los efectos de Star Trek, como la transmisión, el motor GRUB, o las naves espaciales que desaparecen repentinamente en la nada. Pero quedémonos en la alfombra terrenal por ahora. Los humanos aún no hemos resuelto el problema de la ingravidez en el espacio. En la ISS, los astronautas están luchando con la débil gravedad y con el hecho de que todo en la estación está volando. Las herramientas de trabajo, los artículos personales, los cepillos de dientes, las computadoras, los platos e incluso los caminantes espaciales humanos deben estar amarrados y quieren dormir. En estas condiciones, después de algunas semanas y meses, los músculos y órganos de las personas en el espacio sufren. Los viajeros espaciales como el alemán Matthias Maurer siguen un estricto programa deportivo para prevenir la atrofia muscular y la degeneración ósea. Por estas razones, a los astronautas ni siquiera se les permite permanecer en la ISS por más de seis meses. ¿Te imaginas que los extraterrestres que han estado estudiando nuestra tecnología, nuestra cultura y nuestro comportamiento durante mucho tiempo solo nos miran desde afuera con asombro? Tal vez nosotros, los terrícolas y nuestra estación espacial seamos algo así como una raza primitiva o una broma cósmica para estas especies altamente técnicas, algo de lo que ocasionalmente se maravilla en los extraterrestres. ¿36 especies inteligentes? Finalmente, volvemos una vez más a la apasionante pregunta de qué tan probable es realmente la existencia de otras culturas e inteligencias en el espacio. En 2020, un equipo de investigadores abordó esta cuestión desde la perspectiva de la estadística y la probabilidad. Así que estos investigadores tomaron el número total de todas las galaxias, sistemas estelares y planetas conocidos. Luego, nos tomaron como una especie inteligente como un factor adicional y aplicaron el hecho de nuestra existencia a la inmensidad del espacio. Según las estadísticas, debería haber al menos 36 civilizaciones en el universo que serían comparables a la nuestra en cuanto a desarrollo y tal vez también por apariencias externas. Solo que, si estos no poseen tecnologías avanzadas para viajar por el universo, probablemente podamos olvidarnos de tomar contacto con estas especies en un futuro previsible. La pregunta sigue siendo, ¿hay formas de vida más avanzadas en el espacio y ya se han puesto en contacto con nosotros o no? Preguntas emocionantes hasta el final. En SimpliSpace, probablemente estaríamos tan felices como tú si finalmente pudiéramos anunciar que los extraterrestres realmente existen y que los humanos, con un poco de ayuda para el desarrollo extraterrestre, pronto podrían viajar por el cosmos. En cualquier caso, te mantendremos informado sobre lo que sucede en la ISS, cuáles son los últimos descubrimientos de los ufólogos y para investigadores y qué resultados de investigación oficiales publica la NASA. Para cerrar el video, cuéntanos qué piensas sobre las teorías extraterrestres y el extraño descubrimiento de Toby Lund. ¿Crees que es pura coincidencia que las cámaras se pongan grises durante unos instantes tras este tipo de fenómenos? Agradecemos tu opinión y discusión sobre el tema en los comentarios. Nos vemos la próxima vez en SimpliSpace.